Para llegar a un acuerdo y que tengan mejores prestaciones, el gobernador tuvo una postura de que sí iba a ayudar a los personales de contrato. ¿Cuántos somos que están ahorita en esta situación? ¿Cuántos son de contrato? Más de 200 personas que son de contrato. Y regularizados también somos como 100 personas aproximadamente. Y mencionan ellos que el personal regularizado ya es personal de base porque tiene todas las prestaciones. Pero no tenemos algo que nos acredite y nos siguen llamando así, personal regularizado y no de base. Entonces el señor gobernador comentaba que pues entonces estamos nosotros mintiendo porque ya éramos personal de base. Pues porque teníamos todas las prestaciones. Pero pues lo que le hicimos saber es que no tenemos un documento que nos acredite como personal de base. Y además pues para escalafonar tampoco se puede escalafonar, no se tienen en realidad las mismas prestaciones. Y aparte de que yo tengo cuatro años de contrato, seis de regularizado, son diez años. Y yo veo que viene mucha gente por parte del sindicato, por parte de donde sea, llega gente nueva y llegan con base. Entonces sí existen nombramientos. Entonces es lo que estamos pidiendo nosotros. Comenta el gobernador que no fue la mejor manera para solicitarlo, ¿verdad? Y pues no encontramos la verdad otra manera. ¿Ya habían hecho tres años el intento? Sí, nos habían atendido personas, pero no él directamente. Yo estoy hablando de esta ocasión. Se han hecho otras reuniones en las que el gobernador sí ha atendido directamente a mis compañeros. Pero de manera personal pues me ha tocado que únicamente va pues su secretario, el secretario de Gobernación de Salud. También nos atendieron, sí, pero nos atendió su secretario porque en ese momento tenía trabajo. Entonces ya no hallamos la manera en que podamos ser escuchados. Y pues de cierta manera se siente uno triste por la manera en la que se manejó todo. Pero también queremos que la población sepa en la situación en la que estamos, en que atendemos pacientes. A veces no hay camas, atendemos en sillas, atendemos en donde podamos. Entonces yo creo que nosotros ponemos nuestro mayor esfuerzo. Y es por lo que pedimos pues que nuestros salarios y que las prestaciones sean iguales. La salud es importantísima. El Seguro Popular cada día hay más derechohabientes. El día que ustedes quieran pueden venir al área de urgencias. Se pueden estar ahí un lunes, un viernes, que es cuando más gente hay, más afluencia de gente. Y se podrán dar cuenta que no estoy mintiendo. Ahorita mencionaban algo de que tenían temor de represalias porque hubo amenazas en ese sentido. Lo que sucede es que siempre va a haber gente. Ah, con que tú hablaste. Entonces, pues yo espero que no. Y si se llegara a presentar, créeme que sería la primera en darlo a conocer. ¿Cuál es su nombre? Karina Enríquez. La situación con el líder sindical Rigoberto Machado, ¿cuál es el trato con ustedes? Al señor Rigoberto Machado se le ha preguntado en sinfín de ocasiones el por qué ha llegado gente nueva con base. Y él dice que porque así son las cosas. Entonces, yo tengo aportando al sindicato seis años. Yo creo que seis años de estarle pagando a mi líder. Yo creo que me merezco que se me tome en cuenta.